Por el día de un partido, cuando estaba por ahí para jugarlo en contra, lo sacaste a Uchi y entró Carillo. Por ahí, hace un par de segundos me quiste 200 con chapata en los que quiste llenar. Por ahí, lo he puesto a Uchi, estaba a Dubán, llegó a Líos, y hoy para, como ya estábamos aguantando por ahí mucho la pelota, entró Líos para tratar de hacer eso, pero creo que está bastante bien. ¿Listo? ¿Queda la mano? No, no, no. Quedate quieto. ¿La gata pegante? ¿Qué? ¿La gata pegante? ¿La gata pegante? Atención, público, le juego una adivinanza. ¿Les voy a adivinar? ¿Qué es esto? ¿Uno adivina? Yo le diré. ¡Tan! 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 ¡Es! ¡Qué hermosa de Pancho! ¿Es un video? ¡Así es! Y tienes cabeza de papá. A ver... ¿Quieres verte con tu cabeza de papá? Bueno... ¿Te ves? Seguimos aquí en la zona de Victoria esperando por la palabra... ¡Aaah! 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 ¡Es un profil! ¿Está? Menos de 4 pesos... Más de 4 pesos no lo pago. ¡Tan! Y todo el sector de la conferencia de prensa... ...armado... ¡Aaah! ...cres 4 pesos... ...el piloto parte... A ver... ...el técnico de la novia, Guillermo Barros de Celoto... ...para hacer declaraciones... ...en relación con este empate... ¡Tan! ...y cómo ha quedado. Después del granate... ...es un foco que tuvo... ...Pérez Sartre en la tarde de hoy... ...ahora tiene dos de diferencia... ...Frente al equipo de la novia. ¿A la baliza si... ¿A vos? ...se abre y se queda... ...sí... ¡Muy bien! Aquí estábamos esperando por la palabra de Guillermo Barros de Celoto... Ahí lo ves, sí, a mi gente, está duro, y para que le puse mucho zoom, para que le estoy bajando el zoom, ay a nene, ay a chiqui, ay a chiqui, ahí estamos con este niño maldito, vamos a cortar este video.